Quiero testificar para darle la honra y la gloria de nuestro Dios. El Espíritu Santo me hablaba en su santa profecía que me estaría bendiciendo mi vientre con un hijo varón. Se llegó un momento y para el año 2021 que él estaba embarazo y fue así, Dios me hablaba que no me preocupara que él iba a estar conmigo, pues aún yo ignoraba lo que iba a suceder. El médico notaba que el bebé tenía el cuello más pequeño de lo normal. Los resultados arrojaron que tenía aneoplodía, que quiere decir alto riesgo para trisomía 21, es síndrome de Down. Asimismo, venía con ausencia de hueso nasal, arteria umbilical izquierda ausente. Yo recordé la promesa que Dios me había dicho, que me iba a regalar un varón sano. Empecé a orar y a pedirle a Dios que se cumpliera su palabra y que no me entristeciera mi corazón. Fue así también que en un sueño le habló a mi hija, donde le decía que me dijera que no me preocupara, que todo iba a estar bien y que sería un varón muy sano. Para ese entonces estaban las enseñanzas todos los miércoles y domingos. Entonces opté por enviarle un correo a la hermana María Luisa. Ella el domingo siguiente predicó, donde decía que oráramos por todos los niños que estaban en el vientre, porque aún venía con enfermedades como síndrome. Yo esa oración la tomé para mi bebé y a partir de ahí empecé a sentir paz y tranquilidad en mi corazón. Siguieron los controles, a los 15 días de tener los resultados, los pasé con mi ginecóloga que llevaba al proceso. Y ella me expresó unas palabras que no son tan agradables para mí, que debía hacerme unos exámenes que eran de alto riesgo, donde podría perder el bebé. Nuevamente fui al control y ella me preguntaba qué pensaba hacer, si tenerlo o no. Yo le expresé que sí, porque yo tenía un Dios vivo y de poder. Yo confiaba mucho en el Señor, me aferraba a la oración, porque ahí tenía que esperar un mes y medio para tener los resultados. Llegaron los resultados, masculino, sano. Yo no lo podía creer, yo lloraba de la felicidad. Ahora, ahí en la ecografía salía que el bebé tenía un foco en el corazón, siguen saliendo más problemas, más complicaciones en el bebé. Pero yo aún ahí seguía fuerte, confiando en la promesa que el Señor me había hecho. Y fue así que para la última ecografía seguía lo mismo, el bebé todavía lo de la nariz, que no se le veía el hueso nasal, que venía todavía con la arteria umbilical izquierda, ausente. Y la fémula, las fémulas corticos. El día 4 de marzo, nació mi hijo, a las 10 y media de la noche. Y para la honra y la gloria del Señor, nació sano, con su naricita, todo perfectamente como el Señor me había prometido. Hoy lo tengo acá, y eso lo quiero testificar para darle la honra y la gloria al Señor. A los 15 días de haber nacido, viní y lo presenté. El Señor me rectificó en la profecía, que el niño sí venía con síndrome de Down, y que me lo había regalado sano por confiar, por tener la fe, y confiar en la palabra del Señor. Eso lo testifico para gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Hermanos, buenos días. Testifico para darle la gloria y la honra a Dios. En su santa profecía, el Señor me había dicho que le clamara. Yo clamaba mucho por los míos, pero poco pedía para mí. El Señor me decía, órame, y en el último momento yo me voy a estar manifestando. Fue así, hermanos, como el día de ayer me desplazaba a mi lugar de trabajo, y en la parte de afuera del edificio donde yo trabajo, había muchos policías de tránsito, y uno de ellos se me acercó a solicitar los documentos del vehículo. Hermanos, no tenía un documento al día, no me había dado cuenta realmente, y pues él me empieza a amedrentar y me dice, señora, usted sabe lo que le cuesta esto que hizo, su carro se va a ir para patios, le va a tocar pagar grúa, y adicional pagar el comparendo que le voy a realizar. En ese momento, mientras el policía se alejaba, hermanos, yo lo único que hice fue forar y decirle adiós, y recordarle esa promesa que él me había dicho, que le orara y que le clamara y que él me iba a responder. Y yo le decía, Señor, usted es Dios poderoso, y usted me dijo que me iba a sacar adelante, no me deje avergonzar, yo sé que hice lo incorrecto, Señor, y ayúdeme. El Señor en su santa profecía, pues, se glorificó en ese momento, hermanos, porque el policía me pedía dinero. Y yo me acordé que hace unas semanas atrás, un testimonio de uno de nuestros hermanos decía, que también le había pasado la misma situación, y él lo que hizo fue, Señor policía, proceda y póngame mi comparendo. De igual manera, hermanos, yo obré, y le dije a la persona, usted ve hacia atrás, ve a ese cielo que está ahí, que es grandísimo. Y el policía me dijo, ¿dónde? Le dije, ahí, todo lo que usted está viendo. Ahí está Dios, y Él está viéndonos a usted y a mí. Yo no le puedo dar dinero porque sí se lo doy, me van a quitar siete veces ese dinero. Dios me lo va a quitar porque no es lo correcto. A nosotros asistimos a una iglesia bonita donde Dios habla y nos dice qué es lo que debemos hacer. Entonces, la verdad, si usted tiene que proceder con el parte, aunque a mí me duele que me vaya a descontar todo ese dinero, hágalo. Él me empezó a hablar, a decirme, ¿y cómo es esa iglesia donde usted asiste? Y yo empecé a testificarle de la obra tan maravillosa que Dios ha hecho en mi vida. Le testificaba, hermanos, y para sintetizarles los miles testimonios que Dios ha hecho en mi vida, que me ha dado un hogar, que yo era estéril y me había dado hijitos, que en este lugar es feliz, que Dios se manifiesta, que a diferencia de muchas congregaciones, Dios es un Dios vivo y de poder en esta hermosa iglesia. Al final, la persona me empieza a decir, pero usted sabe también que yo soy el César y que aquí se hace lo del César. Le dije, usted tiene razón, usted es la autoridad que Dios puso en esta tierra para hacerla y yo me someto a esas leyes. Pero también sé que hay unas leyes más poderosas que son las que hacen todas las cosas que nosotros vemos y son las leyes de Dios. Entonces, yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Después de eso, hermanos, la persona se queda mirándome y me dice, ¿y dónde queda su iglesia? Le indiqué dónde quedaba la iglesia, cuándo podía venir. Él me dijo, yo me siento vacío y sabe que usted respecto a eso que habla, que Dios es un Dios de poder y que verdaderamente habla, yo siento que es así porque usted, siento que Dios la está usando para hablarme y me está haciendo caer en cuenta que lo que estoy haciendo es incorrecto. Bendito nuestro Señor. En ese momento, hermanos, yo le daba la gloria y la honra a Dios por tener esta bella iglesia, por los manjares que todos los días atravesamos cada vez que pasamos su puerta, cada vez que obviamente vivimos esa experiencia espiritual tan linda que es que Dios nos hable y nos guíe, tenemos un Dios de poder que es vivo, que es contundente, que es real. Hermanos, yo creo que en ese momento tenía tantos nervios que el Señor me dio una paz maravillosa, yo terminé enseñándole a la persona de Dios y realmente, hermanos, ahí me di cuenta cómo el maligno también usa la doctrina porque esa persona me hablaba de la Biblia con pasajes muy puntuales y yo tranquila le escuchaba y le respondía y ahí es cuando nuestra sierva poderosa que Dios le ha dado esa sabiduría grande, pues nos dice que debemos leer la Biblia para que el maligno no nos engañe y sí, hermanos, es así como poner en obra lo que Dios nos ha enseñado en este hermoso lugar, es lo adecuado. Al final, Él me dice, tome sus papeles, váyase tranquila, no va a recibir ningún dinero, no se preocupe, no le voy a hacer nada, usted me está hoy diciendo lo que yo debo hacer, le dije, lo felicito porque la responsabilidad que usted tiene de guiar a toda la ciudadanía y de dar órdenes es muy importante, lo felicito en su tarea, por favor, escúseme, mientras usted estaba haciendo sus diligencias, actualicé mi documento, aquí está, que era mi SOAT y me dice, váyase para su casa, su trabajo tranquila, aquí están sus papeles y por favor, revise X documento que posteriormente, seguramente se lo van a pedir para que evite un comparendo. Le dije, le agradezco mucho, se voltea la persona y me dice, que Dios la bendiga y yo le dije, a usted también, Dios lo va a bendecir por hacer lo correcto y todo esto, lo testifico, hermanos, para la gloria y la honra de Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Quiero testificar que cuando tenía 13 años me había salido una enfermedad en mi rostro, pero yo no le ponía demasiada atención porque no me molestaba, aún así fui a la ciencia médica y me decían que solo era algo pasajero, que no le debía prestar atención, yo no le presté atención, pasó el tiempo y llegó la pandemia y cerraron las iglesias y mi enfermedad empeoró, empeoró a tal punto que yo no podía salir ni a tomar el sol ni el aire porque me empezaba a picar, me ardía la cara, me dolía y me empezaba a sangrar. Entonces, yo fui a la ciencia médica y me decían que no tenía nada, que estaba bien y me mandaban algunas cremas. Yo le empecé a orar al Señor y le decía que mirara lo que me estará pasando y Él me dio un sueño y en el sueño me decía órame por tu salud que yo te estaré sanando. Yo le seguí orando y empeoró mi enfermedad al punto que yo no podía dormir del desespero y el Señor me dio otro sueño y en ese sueño me decía y eso que tú tienes en tu rostro es una enfermedad que te han puesto personas que te tienen mucha envidia pero yo tu Dios te estaré sanando y te estaré quitando esa brujería, sígueme orando. Yo seguí orando y seguía empeorando mi enfermedad entonces llego a un punto que yo ya no me soportaba estar ni con agua ni con las cremas ni de ninguna forma. Abrieron las iglesias y el Señor en profecía me dijo ven a mis alabanzas que yo te estaré sanando y libertando pero solo será en medio de una alabanza. Esa misma noche el Señor me dio un sueño con la hermana María Luisa y ella me decía cuán importante es alabar al Señor con gozo y fervor entonces yo empecé a preparar la alabanza y en medio de las alabanzas mi cara me ardía demasiado y yo no me lo soportaba y le oraba esto al Señor. Le pedí al hermano que me impusiera manos en una alabanza y en ese momento que él me impuso las manos sentí que algo muy frío bajaba de mi cabeza y el Señor en ese momento habló y me dijo y quedas sana en este momento de esa enfermedad porque yo tu Dios te he sanado. Desde ese momento desde ese momento una semana o menos de una semana ya estaba completamente limpia y no tenía ningún rastro de la enfermedad todo lo testifico por engrandecer bendito, alabado, glorioso eres tu Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!